Saludos 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 El primer ejemplar de este especialísimo automóvil de policía ya fue entregada y detrás de él van a llegar el resto de los 26 ejemplares Pero no lo van a hacer de golpe, será paulatinamente a lo largo de cuatro años dos de estos ejemplares van a ir destinados a la labor de formación Como todos se saben, un automóvil como este exige experiencia para poder explotar todo su potencial No obstante, se optó por el modelo de acceso equipado con el profulsor turbo de 1,8 litros Que tiene como potencia 252 CV sin ningún tipo de modificación como tampoco hay en temas bastidor Curiosamente, los ejemplares van a estar equipados con las llantas Zerg de 18 pulgadas Un opcional de la lista de accesorios cuyo precio ronda los 1000 euros Bueno, si existen cambios por otro lado, las cuestiones estéticas y en el habitáculo todos ellos en pos de hacer el vehículo reconocible desde el primer golpe De vista y en hacerlo apto para sus nuevas funciones Y bueno, así por fuera destacará por su color azul oscuro y los distintos vinilos blancos en sus laterales Donde se puede leer claramente gendarmería Junto con unos adhesivos rojos y amarillos en la parte frontal Y en el posterior que ayudan a distinguirlo cuando se ve por el espejo retrovisor o por detrás Por supuesto, no van a faltar los luminosos azules para hacerlo destacar más cuando sea necesario Bueno, en cuanto a la sección interior Recibe un equipo de radio para poder hablar con las distintas unidades del centro de control Mientras que el copiloto tiene ante sí una pantalla táctil tipo tablet Desde la que activar distintas funciones, consultar datos o búsqueda de información Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao